El embajador de México en Chile, Rubén Guerrero, entregó sus cartas credenciales a la mandataria chilena Michelle Bachelet en una ceremonia que se realizó en el presidencial Palacio de la Moneda. El diplomático mexicano, ex embajador de la Federación Rusa, se reunió con la jefa de Estado en el Salón O'Higgins, donde dialogaron sobre temas bilaterales. A la salida del Palacio de la Moneda, la formación militar interpretó el himno nacional de México, con lo cual concluyó la ceremonia de entrega de cartas credenciales del nuevo embajador mexicano en este país sudamericano. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.